Al más reciente reporte de las siete de la noche, la entidad con el mayor número de casos positivos es la Ciudad de México, con ochenta y tres, le sigue Jalisco con sesenta y cuatro, Nuevo León, como platicamos hace un momento, con sesenta, en este caso el reporte actualizado del gobierno se asuma sesenta, aunque aquí aparece con cincuenta y siete. En el Estado de México hay cuarenta y siete casos, Puebla cuarenta y cinco, Yucatán treinta y dos, Quintana Roo veintinueve, Campeche veintiséis y Guanajuato veintitrés casos. El gobierno de México decidió limitar la aplicación de pruebas de COVID diecinueve a quienes, solo únicamente a quienes presentan síntomas. En el mundo la situación es muy diferente. Aquí en Meganoticias TBC compartimos e investigamos y comparamos, por supuesto, las acciones y los resultados. Aquí el trabajo. Los coreanos reaccionaron con una rapidez asombrosa. La mortalidad es del 1.17% gracias a la estrategia de aislamiento de los casos detectados con cientos de miles de pruebas. Han analizado hasta ahora veinte mil personas por cada día hasta alcanzar un total de doscientas noventa mil pruebas. En México, las autoridades sanitarias desdeñaron en un principio la efectividad de las pruebas y se han concentrado a realizarlas solo aquellas personas que viajaron a países considerados de alto riesgo. Para el 14 de marzo se habían aplicado en el país 500 pruebas de detección. La disponibilidad total era de 9.100 pruebas, según dijeron. Aunado a ello, dos laboratorios privados se quejaron de que la Secretaría de Salud les había prohibido realizar este tipo de exámenes. De acuerdo con la dependencia, solo con certificación oficial los laboratorios pueden realizar la prueba confirmatoria del COVID-19. Sin embargo, no hay reactivos suficientes y los casos positivos avanzan aceleradamente. El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, aclaró el pasado 19 de marzo que las pruebas para diagnosticar coronavirus están abiertas para los laboratorios privados que cumplan con los estándares requeridos para realizarlas. No existe disposición alguna de prohibir el diagnóstico realizado por instituciones o organizaciones privadas. Lo vuelvo a decir, la Secretaría de Salud, el gobierno de la República, no está impidiendo que empresas privadas de diagnóstico o bien hospitales realicen la prueba. El funcionario dijo también que desde que se iniciaron los planes de contingencia por el coronavirus, se invitó a compañías privadas y laboratorios que han estado trabajando de manera armónica con el gobierno. Para poder hacer el diagnóstico hay que demostrar que el diagnóstico es válido. Esto quiere decir que la prueba se hace correctamente siguiendo los estándares nacionales e internacionales que la entidad correspondiente, que es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE, acredita. Sin embargo, hasta el 18 de marzo pasado, es decir, el mismo día de la conferencia de López-Gatell, el Instituto de Diagnóstico y Referencia INDRE reportó que no tenía a ningún laboratorio u hospital privado con el registro necesario para efectuar la prueba del COVID-19. Al día siguiente, el propio INDRE informó que tenían ya certificación los dos primeros laboratorios particulares, el del Centro Médico ABC, Campus Observatorio y el del Hospital Ángeles Interlomas, ambos en el Valle de México. Así, los lugares autorizados hasta ahora son los laboratorios estatales de salud pública de las 32 entidades federativas. De igual forma, hay cinco laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica con certificación, los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias, el de Ciencias Médicas, el de Nutrición Salvador Subirán, los Hospitales Generales de México 20 de noviembre del Issste y la raza del IMSS, más los dos particulares. Para el 24 de marzo, sumaban ya 51 centros autorizados, de ellos, ocho del sector privado. El subsecretario Hugo López-Gatell comentó que desde el 1 de febrero, 16 laboratorios privados manifestaron su interés de proveer las muestras de diagnóstico, pero que solo dos habían cubierto los requisitos necesarios para obtener el permiso. En entrevista para Meganoticias TBC, el doctor Mauricio Reina Lara, experto en Derecho Sanitario, habló de los criterios que aplica COFEPRIS en coordinación con el INDRE para expedir la certificación correspondiente. Todos los reactivos de donde vengan, o sea, de este reactivo, de esta prueba, o de cualquier prueba para un laboratorio, tienen que verificar el origen de donde se produce esta prueba, y tener la documentación internacional, que es en el caso, del país en el que está produciendo este reactivo. Y deben de atender que la calidad de ese reactivo cumpla con lo dispuesto en la norma de aquel país. Y de ahí, una vez que tienen esa documentación, lo registra COFEPRIS, y COFEPRIS tiene ciertos parámetros establecidos en normas oficiales mexicanas de salud, en donde establece que debe de tener un laboratorio para que pueda practicarse dichas pruebas. Cumpliendo con ella, que son varias, pero una de las más principales, la 166 de la norma oficial mexicana de salud, una vez que se establece ese criterio, entonces se autoriza. Conversamos además con un químico experto en virología que pidió el anonimato. Comentó a este reportero que la desconfianza hacia algunos laboratorios se registró desde la emergencia por el H1N1 en 2009, cuando se hicieron cientos de pruebas sin verificación y que generaron muchos falsos positivos. El especialista reveló también que al principio de la crisis, algunos laboratorios sin certificación realizaron los test sin notificar los resultados al gobierno central. Pero ahora ya se recuperó el control de todos los laboratorios particulares, de manera que existe un enlace directo para llevar un solo control. Pudimos confirmar este dato con la Dirección de Información de la Secretaría de Salud, que nos confirma que todas las muestras hoy se concentran en el Instituto de Diagnóstico y Referencia, el INDRE. La Secretaría de Salud elaboró en días pasados un documento en el que establece los lineamientos para enfrentar la contingencia sanitaria. El documento indica textualmente, es necesario establecer un sistema altamente sensible que detecte los casos sospechosos de COVID-19 que cumplan con la definición operacional en cualquier unidad de salud pública o privada con la finalidad de detonar las acciones de vigilancia epidemiológica y por laboratorio. Ante la falta de coordinación con las entidades federativas, algunos gobiernos estatales han decidido tomar sus propias medidas para enfrentar la crisis sanitaria e incluso realizar sus propias pruebas, como en el caso de Jalisco. Vamos a entrar en un programa de aplicación de pruebas masivas para poder detectar a tiempo casos de contagios y poder actuar en consecuencia, para poder tener capacidad de hacer pruebas rápidas que nos permitan detectar a tiempo y por supuesto luego, si es necesario, validar con pruebas PCR. Esto que estamos anunciando es lo que pide de manera puntual la Organización Mundial de la Salud. Un segundo factor que influyó para frenar en un principio la iniciativa de laboratorios particulares para detectar nuevos casos de coronavirus fue el costo excesivo por cada prueba. En Ciudad de México, por ejemplo, estaban cobrando entre 2.300 y 3.400 pesos, pero en Guadalajara hay un laboratorio que cobra 5.000 pesos por test y en Monterrey se tiene el registro de pruebas hasta por 12.000 pesos. Fue que se estaban abusando ciertos hospitales, ciertos laboratorios con el costo de la prueba del reactivo. Entonces, COFEPRIN, que es la encargada precisamente de estas regulaciones, tiene que atender lo que ha establecido para la norma 136 y de las demás que van relacionadas para que garantice que los laboratorios y los reactivos que van a aplicar pues sea lo adecuado y también sea lo justo ante una pandemia. Las recomendaciones tanto de la OMS como de los expertos sanitarios son que se realicen tantas pruebas como sea posible. La UNAM las aplica ya para quienes conforman la comunidad universitaria, alumnos, maestros y trabajadores. Otros expertos, como la química-fármaco-bióloga Mariana Camacho, consideran que la mayoría de los laboratorios mexicanos tiene un nivel 2 de seguridad cuando el ideal es el 3. El pasado 19 de marzo, la Secretaría de Salud informó que adquirió ya 120.000 nuevas pruebas para detectar el COVID-19 en México, mismas que empezaron a distribuirse en todas las instituciones públicas del país. Se informó que con esta cantidad bien pueden producirse hasta 35.000 pruebas que siguen siendo muy pocas si las comparamos con las 316.000 que lleva hasta ahora Corea del Sur. Así entonces, hasta el 26 de marzo en México disponemos de 51 laboratorios entre públicos y privados para atender la demanda de pruebas conocidas como PCR. Y la pregunta es, ¿serán suficientes para la fase más crítica de la pandemia? Meganoticias TVC, Gastón García Miranda.